Gracias, muy buenas tardes. El doctor Dussel salió del país, en estos momentos se encuentra en Toulouse. Lo invitaron a dar una serie de conferencias y, dada el asunto, nos pidió que nos pudiéramos encargar de la clase de hoy. Muy acorde con el tema que el doctor ha presentado, el tema de la modernidad, digamos, él presenta en su programa, en uno de los apartados, la crítica de la primera escuela de Frankfurt a la modernidad, en el texto bien conocido como Dialéctica de la Ilustración. En mi investigación doctoral he trabajado el tema, tratando justamente de hacer una crítica a la propia teoría crítica a través de un enfoque de colonial. La pregunta inicial por la cual pudiéramos partir es justamente, ¿hasta dónde la crítica de la primera escuela de Frankfurt, hablando básicamente de Orheimer y Adorno, ¿hasta dónde funciona la crítica de la primera escuela de Frankfurt? Digamos, ¿cuáles son los planteamientos iniciales o básicos de los cuales ellos parten y cuáles son sus límites? Principalmente sería esta la pregunta, digamos que yo quisiera mostrarles el día de hoy, ¿cuáles son los límites de la primera escuela de Frankfurt respecto a su pretendida crítica a la modernidad, principalmente en el texto de 1944, titulado como Dialéctica de la Ilustración? Bueno, preparé un texto para evitar ambigüedades, voy a permitir leerlo y respecto a la lectura ir comentando, por supuesto lo pongo a su consideración, está abierto a la crítica, a las correcciones y a las observaciones que pudieran hacerme. Titulo el texto, Apuntes para una crítica a la primera escuela de Frankfurt desde una teoría crítica latinoamericana. En el ámbito de la filosofía y de las ciencias sociales, el término teoría crítica es reconocido como una de las grandes herencias que nos legó el pensamiento occidental del siglo XX. A más de ocho décadas de su nacimiento ha evolucionado, tiene diversos usos y complejos significados, lo que ha propiciado que en no pocas ocasiones su valoración sea poco cuidadosa y hasta contradictoria, debido quizá a su diversidad hermenéutica. Después de la generación de Orheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Neumann, Pollock y Lowenthal, conocida como primera escuela de Frankfurt, siguió una segunda, representada por Habermas, Apple y Vermel principalmente, a la cual le continuó una tercera generación, integrada hoy por Axel Honneth y Helmut Duviel. Lo que es seguro es que la teoría crítica ha sido dependiente del tiempo y del espacio geopolítico desde el cual se ha enunciado, pues no es lo mismo situarse en la Alemania de la década de los 30 del siglo pasado que en la del siglo XXI del periodo Merkel. Las generaciones de la Critische Theory son disímiles. Sus contenidos derivan del contexto desde el cual se piensan, lo que ha propiciado o bien un profundo nivel de crítica o, en sentido inverso, la pérdida de criticidad en el análisis social. De las generaciones de la Escuela de Frankfurt nos interesa particularmente la primera, aquella que dio origen a lo que denomino una prototeoría crítica, en el sentido de fundante o de primigenia respecto a la creación de un novedoso proyecto con marco categorial crítico. Recordemos en tal sentido que el término Critische Theory fue formulado por vez primera durante la década de los 30 por Max Orheimer en su célebre ensayo de 1937 titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Como director del Instituto de Investigaciones Sociales por casi tres décadas, Orheimer logró hacer de este término la bandera material de aquel grupo de intelectuales judíos. Desde sus inicios, la teoría crítica insistió en volcar su mirada hacia el proceso civilizatorio que ha constituido la historia reciente del mundo occidental. En sentido filosófico se potencia una crítica a la modernidad que ya ciertas tradiciones del pensamiento venían sugiriendo. El romanticismo alemán, Marx, Nietzsche y Heidegger principalmente. La crítica a la modernidad cobra sentido por los ominosos efectos de un proceso civilizatorio expresado a través de un tipo de racionalidad que incide negativamente en la vida concreta de los seres humanos. se critica el proyecto ilustrado por quedar soterrado bajo sus propios excesos. Temas como la crítica a la razón instrumental y el mito del progreso sin fin, la crítica al positivismo, la crítica a la cultura de masas y al nacionalsocialismo, la crítica a la sociedad unidimensional, etc. son aspectos del mismo fenómeno. La crisis civilizatoria de la cultura liberal capitalista es un grito de denuncia respecto a un cierto estado del orden vigente que pasa por normalizado. Por ello afirman la ilustración es totalitaria, nos dicen justo en la propia dialéctica de la ilustración. La experiencia del holocausto que cercanamente experimentaron propiciará que concentren su crítica en la exacerbada racionalidad medio fin y sus pragmáticos resultados. No obstante, suponen también su contraparte, que la ilustración tiene esperanza de ser reivindicada desde el interior de su propio topos. En el prólogo a la primera edición de la dialéctica de la ilustración, Orheimer y Adorno señalan, cito, El primer ensayo, concepto de ilustración, que constituye la base teórica de los siguientes, trata de esclarecer la mezcla de racionalidad y realidad social, así como la mezcla inseparable de la anterior, de naturaleza y dominio de la naturaleza. La crítica que en él se hace a la ilustración tiene por objeto preparar un concepto positivo de ésta que la libere de su cautividad en el ciego dominio. Si nos damos cuenta, es justo aquí donde en principio podemos observar que hay una dialéctica respecto a la propia ilustración. Por un lado, se denuncian los excesos con los temas que ya se han nombrado, concentrándose primordialmente en la crítica a la razón instrumental y la finalidad del control a la naturaleza, pero por otro lado, y es lo que es digamos como rescatable, es justamente que ellos parten del proyecto ilustrado básicamente pensando en una utopía implícita. Es decir, la propia ilustración para ellos tiene un carácter pues doble, por un lado los propios excesos, pero por otro lado la posibilidad de que la racionalidad misma se vuelva objetiva, dirá el propio Orheimer, y se libera de estas ataduras que le han llevado digamos excesos. Existe una utopía implícita inmanente a su concepto, por ello afirman, cito, no albergamos la menor duda de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado. Entonces, una relación explícita entre libertad y pensamiento ilustrado. Desde sus orígenes, nuestros pensadores son naturalmente parte de esa misma ilustración emancipadora. La esperanza en la ilustración es la esperanza en Europa misma, en el proyecto que nace con fines emancipadores para sacar al ser humano de su etapa infantil, según el postulado kantiano, pero que ahí mismo dentro de su propio espacio y por una lógica endógena se desvirtúa. El mito de la modernidad se sitúa en un nivel intraeuropeo desde los orígenes de la civilización de Occidente, pasando por la etapa liberal del capitalismo industrial avanzado y el clímax trágico de la Segunda Guerra Mundial. El propio Orheimer afirma con el fin del nacionalsocialismo así creía yo entonces amanecería en los países progresistas un nuevo día ya sea mediante reformas o por una revolución y comenzaría la verdadera historia de la humanidad. Junto con los fundadores del socialismo científico había creído que necesariamente se expandirían por el mundo los logros culturales de la época burguesa, el libre despliegue de las fuerzas la producción intelectual sin llevar ya el estigma de la violencia y la explotación. Esta es una cita de su texto clásico teoría crítica. Quizá por cuestiones ilustradas de natural introyección para nuestros críticos el único horizonte de otredad que se vislumbró allende a la caótica Europa fueron los Estados Unidos. Recordemos que ellos se exilian justamente por el contexto del nacionalsocialismo justo en 1933 que fue también el año de la ascensión del Führer al poder. En 1933 salen y se mantienen por periodo de un año primero en Ginebra y luego en París. Para 1934 llegan a Estados Unidos a la Columbia y Universito en Nueva York. Van a permanecer alrededor de unos seis años ahí y después se van a la Columbia perdón a la UCLA en California. Regresan a Alemania hacia 1950 obviamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No obstante cual extensión del locus originalis la sociedad del welfare state mostraba como en ningún otro lugar su egoísmo sagrado. De forma natural en su sistema económico pero también en su sistema político. La célebre democracia liberal no ofrecía alternativa verosímil respecto a lo grotesco de los sistemas políticos europeos. La ilusión de armonía social se proyectaba con una eficiencia instrumental de mayor peligrosidad. Como es conocido Marcuse recogerá todas estas observaciones en su famoso estudio One Dimensional Man publicado en Boston en 1964. La experiencia en América de la cual habla Adorno en su conocido ensayo La Crítica de la Cultura y la Sociedad en connotación a la inmigración intelectual de los miembros del instituto. él dice justo la experiencia americana se refiere a Adorno pero esta América jamás se referirá por ejemplo a la América de un José Martí para Adorno América siempre será Estados Unidos. Esta experiencia quedó encerrada en los linderos de la capa hegemónica de los Estados Unidos que ofreció a los intelectuales europeos un cierto lugar de confort dentro de sus centros de estudio. La experiencia americana de los emigrantes del instituto nunca mirará hacia el sur su cabeza se mantendrá en el norte dentro del nuevo centro hegemónico mundial. América Latina quedará borrada de su horizonte reflexivo. Un caso excepcional fue la estadía de Eric Fromm por más de dos décadas en México. Es curioso el caso de Eric Fromm recordemos que por ahí él fue parte del grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales más o menos de 1930 a 1938. En el 38 sale por diferencias fuertes con Marcuse respecto a la interpretación del psicoanálisis. Marcuse llega a México por ahí de 1950 y estará hasta el año del 73 entre sus investigaciones realizadas justamente con apoyo de la UNAM y de ciertos sectores gubernamentales hace una investigación muy curiosa en un pueblito de Milpalta. Hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Psicoanálisis del Campesino Mexicano que es un estudio interesantísimo muy poco estudiado justamente sobre la condición del campesino. Es curioso que el propio Fromm tampoco vinculó digamos el tema por ejemplo con la teoría de la dependencia ese texto de Fromm es publicado en el 74 ya en ese entonces la teoría de la dependencia era digamos un discurso bien conocido André Wunder Frank hablaba ya de la teoría de la dependencia en el 63 por tanto Fromm pudo haber hecho el vínculo con la teoría de la dependencia pero nunca lo hizo justo realizó cosas importantes en México introduce los estudios del psicoanálisis universitario pero curiosamente insisto no vincula el tema por ejemplo con la modernidad colonial se escapa bueno aún cuando la escuela de Franford reaccionó contra la ideología del liberalismo económico a modo de proyecto universal y su sistema de valores como ilusiones armonizantes nunca pensó en la organización colonial del sistema vigente no hay mención de este tema como efecto negativo de la modernidad en el grupo de investigadores del instituto quizá de manera inconsciente nuestros teóricos tuvieron la tendencia de asumir desde su geografía epistemológica el fenómeno de dominación centro-periferia como un proceso natural de configuración del poder hegemónico mundial recordemos por otro lado haciendo alusión a las categorías centro-periferia que por ahí ya desde 1949 fue Raúl Pebrich teórico de la CEPAL justamente respecto a la teoría de la dependencia quien crea estas categorías que el doctor Duce lo utiliza a menudo esto de centro y periferia como categorías geopolíticas para poder identificar justo los niveles de desarrollo pareciera que en este punto la modernidad es aceptada de forma axiomática principalmente desde el teórico situado en el centro donde cito la civilización moderna se autocomprende como la más desarrollada lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica la superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos rudos bárbaros como exigencia moral esto es una cita de 1492 el encubrimiento del otro del doctor Ducel por ejemplo dice desde una concepción antropológica que conduce a posiciones racistas me refiero a esto de que la superioridad obliga vuelvo a leer una parte de la cita a desarrollar a los más primitivos rudos bárbaros como exigencia moral así pareciera cuando Orheimer en su célebre Eclipse of Reason edición de 1947 Nueva York recordemos que esta obra justamente tendrá una versión alemana que se llama Crítica de la Razón Instrumental en esta famosa obra Orheimeriana hay un párrafo en donde comienza a mostrarse ya el etos europeo acrítico y una posición antropológica racial sumamente contundente que quiero compartir bueno Orheimer desde su razón moderna afirma esta percepción de la identidad del yo no es experimentada por todas las personas con igual intensidad se encuentra más definida en los adultos que en los niños a quienes todavía les falta aprender a hablar de sí mismos en términos del yo la afirmación más elemental de identidad es más débil a sí mismo entre los hombres primitivos que entre los civilizados de hecho el indígena que sólo recientemente ha sido expuesto a la dinámica de la civilización occidental se siente a menudo muy inseguro de su identidad si observamos la cita hay varios elementos que son contundentes respecto a una identidad digamos moderna eurocéntrica que comienza a ser clasificatoria respecto a una propia concepción racial adviértanse las implicaciones filosóficas de tan corto texto como europeo Orheimer recoge toda la tradición ilustrada de la razón moderna que critica primero se sigue el clásico postulado ilustrado respecto a la minoría y mayoría de edad del ser humano generando una dicotomía racial propia de una lógica binaria moderna el civilizado y el indígena hace una diferencia clara radical entre digamos ellos como sujetos europeos y el otro como el sujeto indígena no civilizado segundo se habla de una afirmación de la identidad del yo individual como en el liberalismo pero nunca de una identidad distinta por ejemplo comunitaria siempre habla digamos desde esa lógica de la fundación de los propios derechos humanos como individualista nunca habla por ejemplo de una identidad comunitaria jamás aparece tercero se afirma la inferioridad del indígena respecto al hombre civilizado de acuerdo a su grado de identidad individualizada en cuarto lugar se señala que el primero ha tenido que ser expuesto a la civilización occidental es decir civilizado pero que con todo es inseguro es curioso digamos la adjetivación que realiza él dice hay una identidad que en los pueblos indígenas que en el aborigen es siempre de inseguridad curiosamente a más de 500 años de la conquista justamente creo que la interpretación antropológica crítica actual es completamente opuesta a más de 500 años de conquista nuestros pueblos indígenas lejos de perder identidad la reconfiguran y más el sujeto occidental tiene una identidad siempre móvil siempre moderna es decir siempre novedosa y sin raíces entonces la interpretación norjaimeriana digamos al hacer esta dicotomía afirma propiamente un tipo de etos en donde él se mira como parte de un centro de una alta cultura europea al juzgar a un otro digamos que le parece a todas luces inferior bajo los influjos de la Aufklärung el Frankfurtiano continúa por vivir en los placeres y en las carencias del momento sólo parece tener una vaga conciencia de que como individuo debería prepararse para hacer frente a las contingencias del mañana tal situación de atraso apenas falta decirlo explica en parte la opinión general de que esta gente es perezosa o mentirosa un reproche que presupone en los inculpados precisamente el sentido de identidad del que ellos carecen nuevamente estas características que se encuentran en forma extrema entre los pueblos oprimidos como en los negros se manifiesta también como una tendencia entre personas de clases sociales oprimidas a las que les falta la base económica de la propiedad heredada lo dice de manera textual recordemos que el pensamiento liberal manifiesta desde Locke y el propio Hegel que una forma de mostrar la humanidad es justamente a partir de mostrar propiedad es decir la propiedad individual aporta humanidad al ser humano las clases oprimidas aquellos que les falta la base económica suelen ser pues desde el juicio orjaimeriano gente atrasada o incivilizada parece innegable observar un prejuicio del linaje burgués ilustrado expresado teóricamente bajo la herencia del liberalismo clásico que considera la propiedad individual como criterio de civilización humana recordemos no está de más comentarlo que este grupo de pensadores el propio Orjaimer es hijo único de un fabricante textil de la alta burguesía alemana el caso de Adorno es muy similar digamos son digamos sujetos de la alta burguesía alemana todos sabemos pero que por ser judíos son expulsados de su país valga señalar cosa curiosa también quisiera comentar algo de esto al final sin embargo un breve comentario resulta que los fondos para fundar valga lo redundante el propio instituto de investigaciones sociales fueron aportados por un argentino lo que vendría a cambiar digamos toda la perspectiva de cómo es que surge la primera escuela de Frankfurt resulta que el pago de la renta de la tierra argentina aportaría el capital por un judío llamado Félix José Bail aportaría los fondos para fundar el instituto de investigaciones sociales entonces resulta curioso digamos que este argentino es considerado por ciertos investigadores uno de ellos llamado Mario Rapoport le denomina el fundador argentino de la escuela de Frankfurt es decir hay de alguna manera un vínculo extraordinario primigenio respecto a América Latina y el propio instituto de investigaciones bueno regresando al asunto a la propiedad consideremos lo siguiente respecto al discurso ilustrado el liberalismo como forma de racionalidad moderna ha penetrado cada esfera de lo social la economía la política y el derecho la ilustración sirvió a su consolidación de acuerdo al etos de su tradición los derechos del ser humano fueron concebidos como individuales el derecho a la libertad a la vida a la propiedad se piensan enmarcados en los valores naturales de la sociedad burguesa el caso de John Locke es paradigmático mientras se le admira como el supo de la libertad fue la más poderosa empresa británica encargada de la compra venta de los negros y el ensayo sobre el gobierno civil de 1690 y de la multa del liberalismo clásico habla específicamente en el segundo tratado de la posesión de la propiedad privada por derecho natural como conditio sin cuanón del ser humano individual a partir del estado de naturaleza la propiedad es previa a la sociedad civil advierte se ingresa a esta no tanto para conservar sino para incrementar posesiones el hombre es decir el individuo sigue teniendo en sí mismo el gran fundamento de la propiedad bajo la misma lógica las teorías de la propiedad como ocupación de bienes estarán presentes también en el ruso Kant en lo posterior Hegel hará lo propio en su filosofía del derecho donde la propiedad es el acto originario de la objetivación por parte de la voluntad libre es la forma de realización de la libertad misma cita una parte esto es el párrafo 44 es muy conocido de la filosofía del derecho dice Hegel la persona para su fin esencial tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa la que en consecuencia es mía no teniendo en sí misma un fin semejante retiene su determinación y anima mi voluntad es el absoluto derecho de apropiación del hombre sobre todas las cosas fin de la cita la directriz de la modernidad colonial fundamentada desde lo teórico consistió en apropiarse de los bienes de los pueblos originarios de las colonias desde las metrópolis civilizadas a través de la justificación de huecos jurídicos y bajo el prejuicio de superioridad racial y cultural lo que ha constituido toda una visión de la subjetividad un auténtico paradigma cultural en el que entran supuestos tradicionalmente atribuidos como válidos en tal sentido es interesante observar en Orheimer regresando a sus comentarios la propensión a asumir como naturales tales preceptos de la tradición liberal que su propia kritische teorie parecía haber superado el problema insisto es que fuera de Europa algunas de sus categorías parecen inoperantes la crítica se enfrenta a elementos sociales que le son desconocidos se tiende a la producción de juicios de tendenciosa perdón racionalidad ante aquello no ajustado al cariz de axiomáticos cánones del logos moderno podríamos preguntarnos ¿quién es el otro para Orheimer? pensando por ejemplo en su última etapa productiva cuando escribe un texto que se llama anhelo de justicia muy cercano a la mística de Scholem donde habla del anhelo de lo otro y de lo absolutamente otro valdría la pena checar si sus consideraciones antropológicas son son coherentes con sus concepciones teológicas habría que generar ahí una línea de investigación bueno quisiera pasar ahora al caso de Adorno hay también digamos toda la la parte probatoria podría decirlo así de textos que de manera similar a los que he estado checando y quizá de una forma todavía más radical muestran cómo nuestros autores van a quedar encerrados en la propia ontología de la modernidad por otro lado el caso de Teodor W. Adorno y sus disquisiciones acerca de la producción musical en América Estados Unidos es otro ejemplo del adelgazamiento de la Critische Theory son famosos los comentarios del autor de la dialéctica negativa hacia el jazz como expresión musical popular de la raza negra en la nación americana en 1955 publicó un breve ensayo titulado Perennial Fashion Jazz traducido al castellano como moda sin tiempo sobre el jazz título que por sí mismo hace referencia a lo que en la dialéctica de la ilustración denominó junto con Orheimer industria cultural o industria de masas este texto se encuentra este ensayo se encuentra en prismas hay dos dos ediciones de prismas se puede ver en Editorial Acal la más reciente y quizá la de una traducción más valiosa pero hay otra en Ariel de 1976 será desde aquí que Adorno emprende según nuestra particular hipótesis más que la simple emisión de juicios elitistas de un musicólogo burgués ilustrado una curiosa crítica cultural desde una posición epistemológica de la que no podrá desmarcarse en el intento de hacer una revisión del fenómeno destaca que el jazz hunde sus raíces en la rebeldía de los esclavos negros aunque con mezcla en su desarrollo de otros elementos que por sus orígenes parecen ilegítimos cito a Adorno ya los negro espirituales preformas del blue enlazan seguramente como música de esclavos que son el lamento contra la ilibertad con la servil conformación de la misma es indudable que el proletariado en harapos de raza blanca ha tomado también parte de la prehistoria del jazz antes de que este se presentara en primer término bajo las candilejas de una sociedad que parecía estar esperándole Adorno llega a los Estados Unidos en 1938 posterior a a que el propio instituto se estableciera en la Columbia University cuatro años después y comienza a hacer reflexiones respecto a la estética en Estados Unidos y la preponderancia del jazz en aquel momento pareciera natural declarar que existe una música de esclavos carente de libertad en sí pero no sólo en cuanto a sus orígenes afro de raza negra sino también por colaboración de la raza blanca pero no la explotadora sino la miserable el proletariado en harapos lo que dará por resultado un género musical que valorado bajo la ortodoxia clásica pudiera calificarse como producto de masas es de esta forma como adorno enjuicia esa combinación de espirituales negros música bailable de ritmos sincopados e instrumentos poco convencionales sobre su técnica opina cito pero precisamente la pobreza de procedimientos y de características la rigurosa expresión de toda base sin reglamentar es lo que hace tan difícil de entender la tenacidad de esta especialidad tan mísera que casi no se provee de novedad y variaciones más que para fines publicitarios el jazz resulta de absoluta pobreza su manera de aplicar las técnicas musicales a disposición es totalmente arbitraria ya la mera prohibición de modificar convivencia el compás de la pieza según su proceso pone tan estrechos límites a la composición y a la ejecución que el aceptarla exige más regresión psicológica que conciencia estética estilística fin de la cita así pues desde la música culta hacia la música popular no hay reconocimiento posible como otra conciencia estética otra forma de subjetividad más bien se le invalida y adjetiva como momento regresivo de la conciencia desde los estudios de la industria cultural y de la psicología Adorno observa que las orquestas de negros las jazz band tienen su fundamento y finalidad en el servicio de la industria del entretenimiento de los blancos por lo que su producto musical es ya de por sí degradado música de esclavos como moda permanente dice en tal sentido pareciera que para el francfortiano el jazz significó el triunfo absoluto de la industria cultural mientras que el ser humano de raza negra sería la expresión del sujeto liquidado por sus múltiples formas de sumisión a la autoridad lejos de que Adorno realizara alguna reflexión sensata sobre la esclavitud negra en las colonias americanas su división del trabajo expresiones culturales y proceso de liberación se dedicó de facto a menospreciarla y aún sobre el tema del jazz perdón y aún sobre el tema del baile en el jazz Adorno señala en vez de alentar la audición activa como ocurre con una sonata de Beethoven el jazz desalienta la audición a favor del baile el bailador prefiere la falsa conciencia de soñar lo que no se atreve a pensar nos dice el baile es pues degradado cual cosa de idealistas no racionales con razón el filósofo camerunés Evosi Boulaga citado por Enrique Dussel acercándose a la raíz del problema con singular finura escribe Es decir el pienso luego soy de Descartes es la causa del crimen contra el yo danzo luego vivo dice el filósofo camerunés Evosi Boulaga como puede observarse no hay disposición hacia la afirmación de novelas manifestaciones estéticas que se ubiquen más allá de las reglas establecidas los rasgos individuales cito los rasgos individuales que no concuerdan con la norma están predeterminados y prefigurados por esta son signos de mutilación dice Adorno de recepción en una comunidad de esclavos iguales ¿a qué norma se refiere Adorno? mutilación con referencia a qué cultura ¿quiénes son los esclavos y quiénes son los amos? es evidente que el embate toma tintes cada vez más intolerantes el propio Adorno continúa señalando aquel que ante la creciente respetabilidad de la cultura en masa se deje tantear y tome un bailable por arte moderno porque hay un clarinete que grasna notas falsas ha capitulado ya ante la barbarie la cultura degenerada en cultura recibe el castigo condigno a medida que difunde sus abusos se le confunde cada vez más desesperadamente con su propia basura un analfabetismo consciente de sí mismo y para el cual la estulticia del exceso tolerado es el reino de la libertad es decir se acota toda libertad respecto a los cánones propiamente de la música culta recordemos la formación musical del propio Adorno su madre era cantante y como sabemos él había llevado estudios sumamente precisos y especializados respecto a la música clásica digamos de la época romántica recordemos sus alabanzas a la música de Schoenberg por ejemplo ya como músico contemporáneo incluso cuando pudiese afirmarse que hay una confusión al hablar de cultura de masas y cultura popular que para Adorno a todas luces representan lo mismo sus declaraciones son excesivas y esencialistas respecto a la hegemonía de su propia estructura epistemológica pero además brutales sin consideraciones éticas hacia diversas otredades desde un psicoanálisis tendencioso ubicándose él como sujeto ante desventurados objetos de estudio señala nueva cita el objetivo del jazz es la reproducción mecánica de un momento regresivo una simbólica de la castración que parece decir abandona la reivindicación de tu masculinidad cástrate como proclama y ríe al eunocoide sonido de la jazz band y serás premiado con la admisión en una asociación de hombres que participará contigo del secreto de la impotencia anticipándose a las objeciones perdón anticipándose a las objeciones señala que su interpretación cito no es arbitraria ni exagerada se muestra convencido de su objetividad y autoridad como musicólogo y gran crítico de la cultura ante la idea de que el jazz surge como un movimiento de resistencia estética con potencial de emancipación el francfortiano con afán de desenmascarar engaños y sin menoscabo alguno en conclusión argulle pero la expresión auténtica portadora de la protesta estética sucumbe al poder ante el cual protesta por ese poder toma el jazz su tono de sorna y miseria aunque lo disfrace transitoriamente de claridad y pasión el sujeto que se expresa en el jazz está así diciendo yo no soy nada soy una basura es justo que me hagan lo que me están haciendo fin de la cita resulta extraño y contradictorio leer declaraciones tan desafortunadas de un gran teórico ubicado en la izquierda teórica del marxismo occidental en este caso adorno pareciera ser parte de algún grupo de ultraderecha por su grado de intolerancia y tipo de adjetivación altamente agresiva hacia lo que no entra en su marco categorial el tratamiento que da el tema del jazz es análogo a los panfletos antisemitas o antirraciales que comúnmente produjeran los teóricos del nazismo no olvidemos que para 1933 el tercer Reich prohibió emitir música de negros en la radio ese mismo año curiosa coincidencia adorno publica su primer trabajo sobre el tema que se titula Firewall to Jazz bajo toda la línea que hemos estudiado surge de lo anterior una pregunta obligada ¿qué hay en el fondo de tan radicales aseveraciones? frente a la racionalidad musical del ritmo armonía y melodía plasmadas con precisión matemática en el pentagrama occidental las improvisaciones fragmentarias de una jazz band juzgadas bajo la criba de la racionalidad moderna ilustrada serían de manifiesta irracionalidad propias de expresiones marginales pseudoartísticas de pueblos no civilizados pero quizá más allá de la exquisitez burguesa por los refinados gustos musicales se esconde toda una ideología que nuestros admirados teóricos no fueron capaces de observar y menos aún de criticar a lo largo del texto la pretensión de autoafirmación del autor es evidente en tanto autorreconocimiento como centro racional en varios niveles en un afán intemperante citando a la derechista revista Life señala el jazz no es en modo alguno un nuevo idioma musical sino incluso en sus manifestaciones más complejas asunto simplísimo fórmulas incansablemente repetidas es probable ya en palabras de adorno que con esta claridad la cosa no pueda ser apreciada más que en América lo dice de forma textual es decir él como europeo nuevamente toma toda una posición epistemológica geopolítica de alta cultura y dice este tipo de cosas es posible que no puedan ser apreciadas más que en América llegamos pues al fondo del tema la ideología del eurocentrismo se manifiesta de forma contundente ya con antelación el ilustrado Kant había señalado la necesidad de conducirse por una sola razón así como por máximas morales universales justamente el proyecto ilustrado adorno pareciera haber interiorizado la idea colonialista de que el modelo de la humanidad ideal está vinculado naturalmente con su ubicación geográfica Kant mismo había teorizado sobre la hegemonía antropológica de la raza blanca situada en Europa respecto a otras tres inferiores raza roja en América negra en África y amarilla en Asia recomiendo un texto de S con EZE se llama un ensayo se llama el color de la razón la idea de raza en la antropología de Kant aparece por ahí en varios textos pero está en la red que justamente trabaja de manera sistemática esa visión kantiana digamos esencialista digamos de generar una hegemonía antropológica respecto a la propia raza blanca tal ideología común en el siglo 18 se había extendido y normalizado a través de un colonialismo epistemológico como más adelante podríamos estudiar provenientes del siglo 16 recordemos que uno de los de los grandes postulados del doctor Dussel es justamente que hay una modernidad que suele ser no considerada que es la modernidad hispánica ya desde el siglo 16 en la conquista en Valladolid esa gran disputa entre Sepúlveda y de las casas justamente señalara ciertos elementos muy parecidos a lo que en el siglo 18 se toman como esencialistas es decir ¿qué es lo que hace al ser humano? se preguntaban en aquel momento ya desde el siglo 16 uno de los elementos justamente apunta a la blanquitud del europeo por otro lado no podemos dejar de mencionar que toda la apreciación adorniana nos conduce directamente al famoso axioma de Max Weber respecto a su apología de la civilización occidental yo le llamo axioma en el sentido pues del discurso matemático donde una proposición no necesita demostrarse porque es verdadera en sí misma pienso que la propia modernidad ilustrada respecto al discurso tradicional que suele entregársenos digamos en las clases sobre el tema viene a considerar como verdades incuestionables axiomáticas pienso cada una de las afirmaciones de estos pensadores ¿qué toma adorno del sociólogo del sociólogo de Heidelberg de Max Weber cito una parte de su famosa ética protestante y el espíritu del capitalismo que dice lo siguiente todos los pueblos conocían la polifonía la instrumentación los distintos compases y como nosotros conocían y combinaban los intervalos tónicos racionales pero sólo en occidente ha existido la música armónica racional contrapunto y armonía nuestra cromática y nuestra enarmonía que sólo a partir del renacimiento ha sido conocidas racionalmente como elementos de la armonización nuestro pentagrama que hace posible la composición y ejecución de las modernas obras musicales y asegura por tanto su duración en el tiempo fin de la cita justamente adorno se sustenta aquí es decir él como gran musicólogo burgués ilustrado digamos considera sólo música racional y música armónica lo propio del pentagrama europeo cualquier otra manifestación que no se ajuste a tal forma de racionalidad pues sería desacreditada como una forma cultural que él a lo mejor digamos en el caso más afable industria cultural cultura de masas y en ese caso menos precio pero nunca digamos en reconocimiento de una otredad propia pues de una creación distinta de pueblos diferentes al europeo casi para concluir la modernidad constituye también un nuevo mito el mito colonialista de la alta cultura europea de Kant a Habermas la modernidad ha sido vista como un acontecimiento histórico natural que maximiza el genio europeo como la apoteosis del ser humano auténtico y universal sin considerar otredades diversas Orheimer y Adorno caen también en la falacia con todo y sus grandes virtudes la Critische Theorie muestra en este particular su punto de quiebre queda encerrada en la ontología de la mismidad que ella misma criticó la cuestión de la modernidad fue un tema situado dentro de la cultura y el espacio hegemónico de Occidente cuyo tratamiento implicó una totalidad constituida por el centro de Europa y su extensión en los Estados Unidos más allá del horizonte ontológico mencionado no se vislumbró que sus límites podrían haber sido horadados para mirar los efectos de la modernidad en otra dirección de aquí la necesidad de continuar digamos con el discurso tomar lo relevante de estos críticos pero hacer una teoría crítica latinoamericana a partir de nuevos presupuestos digamos creo que aquí lo valioso al menos lo que yo pretendía mostrar era justo ciertas notas que permiten mirar a estos autores si bien como grandes críticos de la cultura moderna justamente que tienen límites y los límites serían no salir de ese horizonte ontológico y de alguna manera interiorizar todo el proyecto ilustrado a partir de sus propias afirmaciones entonces pues pongo a consideración el trabajo me encantaría pues escuchar apreciaciones no sé qué les parece si 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 lo mencionado hasta ahora de alguna manera aporta elementos respecto al tema que se está trabajando en el curso que es justamente mirar la modernidad bien decía el doctor Dussel desde un horizonte decolonial no puede digamos el tema de la modernidad girar sobre sí mismo y repetir la crítica digamos que ya estos autores han manifestado pero que se vuelve una repetición del tema se vuelve una especie de círculo en donde no hay cómo salir lo curioso es justo ver dónde está el punto de quiebre pienso del discurso valioso de estos autores pero que justo estamos en un momento histórico una cierta coyuntura epistemológica que justo permite mirar otros horizontes entonces bueno básicamente es lo que yo pretendía mostrar y bueno si hay comentarios al respecto pues me gustaría mucho escucharlos muchas gracias preguntas comentarios reacciones son textos creo poco conocidos poco citados yo insistiría en el caso de los textos de Adorno chequen la publicación que se titula Prismas ahí está justo es un tratamiento sobre la estética adorniana y están ahí las apreciaciones sobre el jazz entonces creo que permite dar un tratamiento crítico al tema y por otro lado los textos de Orheimer son más bien de su obra conocida como crítica de la razón instrumental entonces entonces si no 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 Gracias por ver el video.